A un capítulo más de... El paciente. Una alucinación. Pero quiero pensar que aún conservo algo de dignidad. Y debo proteger a mi paciente. Y como policía, usted también debería. Ojalá su hermano no sea tan idiota. Como ya decíamos. Cuarto capítulo. El paciente. Vamos por aquí. Oh, se fue ahora. Perdete. Cuarto capítulo. Cuarto capítulo. Dame este mapa. Dame las balas. ¿Qué más? Uh. Otro virote. Bajamos. Vamos a ver. La pistola puede ir aquí. Una ala. Ah, que no tengo una. Vamos a poner la pistola. Una ala. Venga. 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 No hay temas de ahí. La señora se fue por ahí. ¿Eh? ¿Y esto? Mirate, mirate. Mirate, mirate. Una solucinección. Sabe una mujer y se fue. Pero la cerda no. Es una. Una. No hay tiempo que perder. A la reculete. Diario de Sebastián Castellanos Febrero de 2005 Casi mata a Mayra Esta tarde le disparó a un sospechoso que andábamos persiguiendo Tuvo suerte de que yo no estuviera ahí Se pondrá bien Pero verla sangrar de esa forma Pensaba que iba a perderla Sin haberle dicho lo que siento por ella Ha sido insoportable Creo que ella se siente lo mismo No se puede negar entre nosotros hay algo Sé que va en contra del código de conducta Pero necesito hablarle de mis sentimientos Solo espero no meter la pata ¿Meter la pata? Capuche Esto es para aquí Ah no, esto es para él Vamos Vamos a ver a tu hermano ¿Qué coño le pasa a este crío? ¿Qué coño le pasa a este crío? Ha bajado por ahí ¡Vamos aquí! ¡Vamos, doctor! No soy impaciente, ¿vale? Tome la valilla... ¡Lesslie! ¡Gracias a Dios! ¡El doctor Jiménez está aquí! ¡Cálmate! ¡Espera, doctor! Creo que viene alguien. ¡Pero coño! Este sitio es una ratonera. ¿Queda algún lugar seguro? No lo veo. Muy probable. Vale. ¡No puedo salir! ¡No puedo! ¡Tenemos que irnos por aquí! ¡No puedo escapar! ¡No puedo! ¡Más líquido! ¡Más pota verde para nosotros! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Esto qué es? ¡Más pota! ¡Háganme pota! ¡Me gusta la pota verde! ¡Mmm! 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 ¡A botella! ¡Ya no están las escaleras! ¡Debemos estar todos perdiendo la cabeza! ¡Perdiendo 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 la cabeza! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Rubik! ¡Eres tú! ¡Nesslie! ¿Y tú quién coño eres? ¡No! ¡No! ¡No le sigas! ¿Pero qué? ¿Doctor? ¿Leslie? ¡Coño! 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 ¡Punto de control! ¡Sang! ¡Coño! ¡Coño! ¿Qué está pasando aquí? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Vamos a probar esto! ¡Oh, ok! Volvemos con... ah ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡A tu red! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero...¿ 더 vas este Llano? ¿ between the tower?? ¡Ella no! ¡Corre castellano! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre castellano! No me lo creo. Lo he logrado. Yo no lo creo. No lo había salvado. Una no vale. Venga, vamos a curarnos. Venga, venga. ¡Soy borrallo! ¡Soy borrallo! ¡Vamos allá! Venga, venga. Ya estamos. Pues eso. ¡Venga! ¡Ah! ¡No! ¡Coño! ¡Rudy! ¡Esto lo hubo! Lo destrozó Rudy. ¡Ah! Me apretó los huevillos. Tres Guanaju investor. Istoneugplash! ¡Ya tenemos! ¡Ah! ¡Textilante, proximo! ¡Ah! ¡Aу! ¡Fojo! ¡Ah! Agua, petón. Joder. Ah, me está dando por el chaquete. El huevón este. Ah, como es el viento. Que me estorba ahí. Que cojo, eh. Corre. Sí, pero... Segunda clara, ¿eh? Oh, ya va. 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 Ahí hago un paso. ¡Locuro! Bueno. Cuatro... Capítulo de los cuatro terminados. Vamos a grabar. Y vamos a dejarlo aquí. Guardar partida del paciente. Próximo capítulo de Covencus oscuro. Perdón. Pues nada. Lo dejamos aquí. Y nos vemos a la próxima. Chao. Adiós. Ya... Gracias.